A Francisco Alberto Caamaño de Yo In Memoriam ¿Por qué tus ideales provocaron tu muerte? ¿Por qué? Si fue tan pura tu forma de pensar Si luchaste ante todo por hacer fuerte al débil Y caíste abatido por las fuerzas del mal Digno hijo de Quisqueya Sembraste los caminos de esperanzas futuras en tu nativo lar Y regaste por siempre Con flores El destino de los desposeídos que no tienen el pan Líder sin aspavientos Auténtico y recio No dejaron abrirse la flor de tu ideal Pero en muy buena tierra las semillas cayeron Y pronto otros caminos Las vieron germinar Adiós Héroe viril Hombre tan noble y fuerte Tu mensaje dejaste Y muy hondo caló en tierra quisqueyana Y no pudo la muerte borrar la realidad que el deber señaló Adiós Adiós Luchador firme Con tu vida pagaste el anhelo infinito De ver siempre ondear la bandera de gloria de los que en ti creyeron Y en nuestros corazones Por siempre vivirás Adiós Héroe de abril Caramba Caramba Francisco Alberto Caramba Mi comandante te hiciste Te hiciste el muerto en la sierra Se lo creyeron que bueno Francisco Alberto Caramba Ellos contaron el cuento Francisco Alberto Y ellos no lo creyeron Que tú te has ido No es cierto Tú estás viviendo en el pueblo Francisco Alberto No lo crecí No lo creerte No lo crecí